Carlos era un joven cristiano que anhelaba ingresar a una universidad de prestigio. Él había orado muchas veces por sus estudios, por lo que estaba seguro de su ingreso. Se aproximaba la fecha para que rindiera su examen y él, lamentablemente, no se ocupaba de estudiar. A pesar de que sus padres, familiares y amigos le habían exigido que dedicara un tiempo importante para prepararse, Carlos se empecinó en creer que las buenas notas caerían como bendición del cielo por su oración. Lo lamentable fue que cuando llegó el momento del examen, como no había estudiado, no pudo responder de manera satisfactoria y, por lo tanto, su calificación fue la más baja de todos los estudiantes. Aprendió que Dios le había dado todas las capacidades para lograr sus metas, pero él no las había aprovechado. En el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo del 6 al 11, dice la palabra, Mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, preparan el verano su comida y recogen el tiempo de la ciega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, dice la palabra, Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. La palabra de Dios nos dice que seamos sabios y tomemos como modelo a las hormigas, que sin tener un capitán o alguien que las dirija, trabajan por su alimento y se preparan para el tiempo difícil. En diferentes partes de la Biblia podemos observar que a Dios no le agrada la flojera o holgacenaría. Muchos piden al Señor un trabajo, pero esperan que alguien toque su puerta y les diga que desde mañana empiezan a trabajar. Otros piden ser grandes artistas, pero no dedican tiempo para estudiar o perfeccionar su talento. Qué interesante que Dios puede escoger un insecto tan pequeño e insignificante para darnos una lección tan grande y de gran valor. Hay mucho que aprender de la creación de Dios si tan solo tomamos el tiempo para aprender. En lo que concierne a la hormiga, ella nos demuestra la virtud de la diligencia, lo opuesto a la pereza. Dios nos dice en este día, por medio de su palabra, que hay que ser humildes para aprender de la hormiga. La hormiga tiene mucho que enseñarnos, aun cuando parezca que no es así. En ocasiones, uno puede ver un hormiguero lleno de hormigas moviéndose en todas las direcciones, como si anduvieran desorientadas y sin dirección en su trabajo. Pero al asumir esto es incorrecto, ya que su actividad es siempre dirigida con un propósito y con productividad en su labor. También vemos que la hormiga no tiene jefes ni capataces para ser diligentes en su labor. Ellas no necesitan a alguien que esté obligándolas por la fuerza a trabajar. Nosotros trabajamos voluntariamente. O necesitamos a alguien que siempre nos esté empujando, animando o ordenando hacer lo que ya sabemos que tenemos que desempeñar. También recoge en el tiempo de la ciega su porción, todo lo opuesto del perezoso. La hormiga aprovecha bien el tiempo apropiado de trabajar para sacar mayor fruto. Una pequeña hormiga puede convertirse en un gran maestro para mostrarnos las lecciones de la perseverancia, la confianza en sí misma y la dedicación. Cuando nuestros ojos pueden mirar con detenimiento a esos pequeños animalitos, veremos que a pesar de ser tan pequeños, su constancia en llevar algo hasta su cueva es impresionante. En la Biblia, Salomón menciona a las hormigas como ejemplos de laboriosidad y previsora sabiduría. Se gobiernan a la perfección sin tener gobernador, capitán ni señor. Viven en sociedad, en hormigueros donde pasan recluidas en el invierno. Son llamados pueblo no fuerte, pero sabio. Lo que me lleva a meditar, que no es el ser fuerte lo que me puede llevar a ser sabio, sino el ser sabio me lleva a ser fuerte. Pueblo que se prepara en verano para saciarse en el invierno. La verdad es que si quieres ser bendecido, tienes que esforzarte. Dios te ha dado todas las capacidades para lograr grandes metas. Él no educa hijos flojos, sino sabios. Por tanto, ¿hasta cuándo vas a dormir? Levántate y ve por tus sueños. Esfuérzate y sé valiente, porque el Señor irá contigo. Señor, perdónanos si estamos siendo negligentes. Perdónanos si estamos perdiendo nuestro tiempo. Perdónanos si no nos hemos esforzado en la vida. Perdónanos por no prepararnos para lo que viene en todas las áreas. Te presento mis manos. Si en estos momentos no estoy haciendo ninguna labor, te pido que me muestres qué debo hacer, porque yo quiero ser diligente, trabajador. Yo quiero que tú bendigas la obra de mis manos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.